¡Bienvenido a San Rito! ¡Bienvenido a San Rito! Yo le quería decir algo sin las cámaras, pero bueno... ¡Vamos a llorar! ¡No estamos filmando! Bueno, primero, les quiero agradecer a todos. Les quiero agradecer a todos porque se fueron a compartir esta hermosa tarde conmigo y porque... aunque no crean, esto es lo importante para mí. ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! Y que quisiera volver a repetir algunas y mil veces más este hermoso día con ustedes. Muchísimas gracias por traer la ropa. Me hicieron renegada una banda con la ropa, pero... Tranquero todo. Gracias por ser parte de mi vida. Y los amo muchísimo a todos. Y también... Gracias... Gracias a mis abuelos que están siempre... Para mí... Están llegando conmigo. A mi mamá que da todo por mí. Y que todo esto gracias a vos. ¡Lágrimas! 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 Gracias a mis tíos porque está siempre para mí. Porque es como un papá para mí. A mi tía. A mis primos. A Hermes, que me ayudó en todo. Me peinó. Y... Perdón por la sentencia. ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! Y bueno, ahora los Pachis. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡No, fuerte, no! ¡Un abrazo! 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 Necesito ver movimientos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldito cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 y estamos para lo que necesite besotes ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Agustina feliz cumple y espero que la pases bien y que todos tus deseos se cumplen espero que la pases muy bien en tu noche y ya ves que te quiero mucho Latina, feliz cumple y quiero decirte que la pases muy bien espero que sigamos teniendo muchos más años de amistad mi amiguita desde Jardín feliz cumple, te quiero mucho Hola Latina espero que pases bien en tu super noche de fiestón de nada que vos sabés que la fe anda con vos te requiero mucho que sigamos teniendo más años de amistad listo es espero que la pases super en tu vida te quiero mucho y dejad de pelearme ya me tengo el pan y se gorda te quiero mucho pasala como vos sabés a tomar mucho bueno no tanto hay que cuidarle a la bebé y sabés que acá estoy siempre para vos sabes que te amo muchísimo que así como siempre tuve siempre de estar gracias por todo ser una persona hermosa que me ha aguantado muchísimo este tema adiós y te amo ya te iré no, vení, que vete sola no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no bueno, feliz cumple Tina te amo con todo mi corazón gracias por ser una gran amiga por siempre estar conmigo en los peores y en los mejores momentos siempre voy a estar con vos pase lo que pase son mi mejor amiga mi casi hermana y así va a ser siempre conmigo espero que disfrutes tu noche que tanto esperaste y que dejes de ser tan nerviosa y eso te amo y eso te amo y que sigas siendo la misma persona tan buena que sos y que te quiero mucho bueno Tina primero que todo te quiero te deseo un feliz cumpleaños y que disfrutes esta nueva etapa que tenes ahora que vamos a ir volando que nunca dejes de ser como sos porque sos muy especial y todas las personas que están acá te quieran muy fuerte sos así y nos matemos te amo hola Tina te deseo un feliz cumpleaños espero que la pase bien contenta hola Agustina te deseo muy feliz cumpleaños y espero que la pase bien con todos tus amigos y familiares hola Tina me cae muy bien y espero que la pase muy bien hoy Tina esta noche la rompemos feliz cumpleaños Pau te deseo todo lo mejor sabes que contás siempre conmigo te quiero mucho bueno Agustina como siempre te dije tenes que disfrutar mucho este día porque tu mamá dio todo de ella para que puedas disfrutarlo sabes que podes contar conmigo siempre y que te amo mucho feliz quincetina espero que estés pasando super bien en esta noche que yo sé que es super especial para vos porque siempre estábamos hablando de eso y te veías super ansiosa que sos como mi hermana y sos una persona super especial para mi disfruta mucho disfruta mucho todo esto que que viene que son muchísimas cosas lindas y cuando te toque las malas espero que sigas adelante como siempre lo hiciste porque sos una persona super fuerte y tenés un gran corazón y eso jamás cambia te valoro muchísimo por la persona que sos que decirte hija que sos el amor de mi vida sabes que te amo con locura y soy muy muy feliz de tenerte te deseo de todo corazón que seas muy muy feliz y sabes que mamá siempre va a estar para vos siempre sabes te amo hija y 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